Chupenitas Quintia Bolivia Cuño a cuño Pastina Papá Quintia Francia Quintia Bolivia Listo, muchas gracias ¿Qué dicen? Hay que dar como es Una más Muchas gracias Muchas gracias muchachos Ok, ahí queda Ahí queda Listo Un saludo fraterno para cada uno de ustedes muchachos A veces la emoción es tan grande Que queda ahí nomás Es un deporte solamente Que desea feliz día Madrecita linda Y esta noche bailamos con Raúl Arquínigo En mi corazón Y los giletes del amor Juan Cabelita Jesús Bolivia Ahora sí Peso a peso A talla A talla como tiene que ser Señoras y señores Juan Cabelita Presenta uno de sus mejores peleadores Crífica los hermanos de Bolivia Juez, Juez, Juez Livia Solo uno queda de pie Puño a puño Eventos Palio Internacional 20 producciones Juan Cabelita Peso a peso Queda Víjate Vamos Víjate Vamos Vamos Es de machos Queda Sigue Muy voluntarios Queda Es de machos Muy bien Es de machos Señores y señores El público queda en la última palabra Ok Con Simón, ¿quién va a tenerlo aquí por favor? Volitarioso Justino, voluntarioso Para un boliviano Para un boliviano ¿Qué dice Justino? Ok, listo señoras y señores Policia Mátalo 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 Mátalo, mátalo Mátalo Atención, cuidado, cuidado Porque hoy Tuve más A ver A ver A ver A ver No se puede decir En el suelo ya no pues ¿No? Hacemos que la palabra con ustedes Por favor Ahora Mátalo a mi Mátalo a mi Mátalo a mi Bueno, señores y señores, un momentito, ahora sí, Gustavo Payo, para las invitaciones respectivas. Este deporte se respeta, no es mi caso. 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 Gracias.